Hola, hola. Hoy vamos a hacer pan de mol. Para ello vamos a necesitar cuatro tazas y un tercio de harina. Yo utilicé la de repotería. Cada una de estas mide, tiene la capacidad de 250 gramos. Y una de estas que es un tercio, que tiene 80. Vamos a utilizar dos cucharaditas, dos cucharadas de estas, en azúcar glasa. Necesitas una cucharada y media de levadura al polvo instantáneo. Una y cuarto, una y cuarto de taza de leche tibia. Y vamos a necesitar mantequilla derretida, una y media cucharadita de mantequilla derretida. Vamos a preparar la levadura. Yo ya tengo un video de cómo se prepara la levadura. Van a tibiar la leche, van a echar un poquito de azúcar y van a agregar la levadura. Cuando ella haga bastante espuma, esta se rebozó y ya está listo. Entonces vamos a colocar aquí la mantequilla que está derretida. Aquí yo tengo el doble de la cantidad que les pedimos. Aquí la azúcar. La sal que siempre se pone por fuego. Y la levadura. Y vamos a acerclar la parte de mezcla de almacén. Siempre de adentro de los bordes de almacén. Siempre de adentro de almacén. Y la levadura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora metemos el molde. Gracias. 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 Ahora lo vamos a colocar en una rejilla, lo vamos a dejar aquí hasta que fríe, para suelo cortar. Aquí está listo nuestro pan de sándwich, en otros videos conocidos también se le llama pan de molte. Si te gusta dedito arriba, chao. Chao.